Tantas experiencias que traen los años, tantas alegrías y tantos desengaños Sigo dando vueltas tras de tus pasos hasta hacerte mío Seguiré esperando Y tú serás la luz que brilla por mi camino La emoción que alguna vez perdí, mi única razón para seguir Sobreviviré por este amor que te tengo Sobreviviré porque te llevo muy dentro Sobreviviré porque se ponga la vida Sobreviviré hasta sanar mis heridas Porque te tengo a ti Tantas son las pruebas que yo he vivido En las que he ganado En las que he perdido Mi corazón quisiera hoy estar contigo Estar a tu lado para tener tu abrigo Y tú serás la luz que brilla por mi camino La ilusión que alguna vez perdí, mi única razón para seguir Sobreviviré Sobreviviré por este amor que te tengo Sobreviviré porque te llevo muy dentro Sobreviviré aunque se ponga la vida Sobreviviré hasta sanar mis heridas Y tú serás la luz que brilla por mi camino Y tú serás la luz que brilla por mi camino Perdí mi única razón para seguir Sobreviviré por este amor que te tengo Sobreviviré porque te llevo muy dentro Sobreviviré porque se ponga la vida Sobreviviré hasta sanar mis heridas Porque te tengo a ti 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 ¡Suscríbete al canal!